Ahora porque ya va a venir el primer disparo, que tensión, que nervios, es la gran final, Osvaldo se mueve sobre la línea, Siña viene con el tiro, lo paró Osvaldo, lo paró Osvaldo, Siña lo tocó, nada más que Osvaldo alcanzó a reaccionar. Ahí está el precio que paga Siña, aquí viene el cobro de Santos, Talavera, pero se va a repetir, al cobro del chato, se va a repetir contra Talavera, más seguro que nunca, gol, le cambió el chato con fuerza a la esquina del otro lado. Vladimir listo, Osvaldo vean como se mueve sobre la raya, Vladimir, gol del Toluca, gol por la vivienda, GNP Seguros, y Televisa Deportes apoyan con una vivienda. Momento clave, momento clave, en la chita, gol, adentro, arriba, fuerte. Cruzando la pelota, parecido al de Marín, que le pega hacia su izquierda, aquí la cruza, Lidueña también fuerte, arriba, inalcanzable. Osvaldo se mueve, acá viene Mancilla, Osvaldo, Osvaldo Sánchez, se tiende a la izquierda, y está deteniendo el penal. Está a demasiada distancia, es casi, casi el gol del título, el tiro de la cerda, gol de Santos. Gol, y la presión que trae Novaretti, siguiente cobrador, Raúl Pérez, porque, porque si no la mete, adiós. Novaretti, listo, Silva Archundia, viene el tiro. ¡Gol, dramático gol, el Toluca sigue con vida! Y viene el toro buoso, tratando de apagar el infierno, es el gol del título. ¡No salió! Y el drama va a seguir, el drama continúa, increíble la bombonera. Aquí está Romagnoli, Romagnoli mete, tiro, gol de Toluca. Gol de Romagnoli. Gol de Romagnoli, con Santos, es el gol del título, es el gol que le da a Romano, un encuentro finalmente con los ganadores. Con la extensión, la agonía, una historia que ha escrito Yolanda Vargas Dulce, sin lugar a dudas, el dramatismo, el tiro, gol, lo falló, lo falló Morales. Y si esto fuera béisbol, nos vamos a extrair, es el sueño de los aficionados. Nos vamos a muerte súbita, es la muerte súbita. Dueñas viene con el tiro, gol del Toluca. Un del Toluca que está muy cerca. Es un gol por la vivienda, GNP Seguros, y Televisa Deportes. Es Arce para dejar la partida igualada. Si lo falla, se acabó, Toluca será campeón. Arce quiere una nueva oportunidad para su equipo, que lo tenía todo. Aquí viene el cobro de Fernando Arce. ¡Es título de los rojos! ¡Talavera la saca! ¡El Toluca es campeón! ¡Escuche usted! ¡Los ecos del infierno! ¡Los ecos del infierno! Tenía que ser Talavera y tenía que ser con un atajadón como este. Talavera que fue el mejor elemento del Toluca a lo largo de la final. Hasta este penal es cuando incide directamente con esta gran atajada. Se tiende hacia su derecha, pero extiende brazo y mano izquierda para rechazar la pelota y darle así al Toluca un título más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!